Hola. Te voy a enseñar a crear un acceso directo para reiniciar Windows 11 con un clic de ratón. Ve al escritorio, un espacio sin iconos ni nada y pulsa con el botón derecho. Ya con el izquierdo, dale a nuevo elemento, luego acceso directo. Pega esto que yo voy a copiar de esta nota y que tu tendrás en la descripción del vídeo. En el rectángulo, dale a siguiente. Escribe un nombre más apropiado, como por ejemplo, reiniciar. Si le das clic ya sobre este icono te va a reiniciar el PC, pero vamos a cambiar el diseño del icono por uno más identificable con su función y luego lo vamos a poner en la barra de tareas para hacerlo todavía más accesible. Sobre icono vamos a pulsar con el botón derecho, ni se te ocurra con el izquierdo que se reinicia, luego le damos a mostrar más opciones. Clic en propiedades. Clic en la pestaña acceso directo. Clic en cambiar icono. Elige uno que te guste y aceptar. Aplicar y aceptar. Sobre icono vamos a pulsar con el botón derecho, ni se te ocurra con el izquierdo que se reinicia, luego le damos a mostrar más opciones. Seleccionamos anclar a la barra de tareas. Listo, no te vayas sin darme un like. Espero que te gustase, buen día. Silencio. 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 Tomar.